reportando para los asesorosos en la calle papá tarima caballero cuánto pagaría usted por ver alexandra mvp como dios la trajo el mundo en olifán ni uno ni uno daría si no le gusta no caballero cuánto daría usted por ver alexandra la ex de morza la para en olifán como dios la trajo el mundo todo lo que yo tengo todo lo que tenga arriba cuánto tú daría por ver alexandra la ex de morza la para como dios la trajo el mundo en olifán no saben cuánto es sacrificado yo lo que tenga porque una mujer bella bella hermosa muy linda claro y ahí hay de todo cuánto tú tienes yo no me atrevo darle 5 mil pesos 10 mil por vela y le pone goma si tiene goma algo más le pongo ay 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 está duro el caso ahí yo no me pago duro mírala ahí mira cuánto tú darías está duro el caso yo la pagaría pero yo te quedaría vamos a suponer cuando tú darías por ver alexandra mvp la que era de moza la para como dios la trajo el mundo en olifán yo si tuviera dinero hasta dividido la vida entera 10 mil dólares 10 mil dólares muchísimos me gusta como dios la trajo el mundo ni uno ni uno ni uno ni uno no nada yo para eso muere muerto nombre de ver a hoy hay tiros también de tomas oigan jajaja dan tiros y destino tiros ni uno problema problema de mí no había tí lo que hicieron con el tiro ya no hay ni uno pero mira hay ni uno no hay ni uno cuánto le da dos millones dos millones a dos millones de hierba ni un peso porque a pesar muy anda de nuevo ella no se respeta como ni medio peso porque no se respeta ni una sinvergüenza reportando para la calle papá tarima